Estamos en el Centro de Operaciones y Monitoreo, acompañados por el Secretario de Seguridad del Municipio, Andrés Rosa, también el titular de esta dependencia, Raúl O'Rico, y Pablo Fernández, que es el titular de la Fuerza Policial aquí en la ciudad de Junín. Andrés, manteniendo a cabo una reunión de trabajo con jefes también de distintas dependencias. Sí, es habitual que nos reunamos con Pablo como jefe de estación y el resto de los jefes de las distintas áreas, del comando, de las comisarías, de policía local, de motorizada. En la oportunidad de hoy, nuestro jefe de estación se aportó un documento para el análisis, para el trabajo, fundamentalmente que tiene que ver también, no solo con el trabajo territorial que hace el efectivo policial, sino también cómo ese trabajo se coordina con este Centro de Operaciones y Monitoreo que ya se ha transformado en una base de operaciones para todos nosotros. Así que, bueno, es muy rico lo que nos está aportando Pablo. Te decía, el análisis, bueno, y también para evaluarnos nosotros mismos en relación a los distintos programas que estamos llevando adelante y, en definitiva, que todo esto contribuya a disminuir los conflictos, la violencia, el delito en general. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con coordinar y optimizar aún más el trabajo que se viene realizando. Tal cual, es imposible pensar en compartimentos estancos. Esto que tenemos acá depende muchísimo del trabajo del territorio y ellos se tienen que sentir apoyados por toda la tecnología y por los distintos programas que nosotros llevamos. Esto, obviamente, por eso que estos documentos, cuando tenemos esta posibilidad de analizar, que es más allá, inclusive, de lo que tradicionalmente nosotros denominamos el mapa del delito, bueno, sirve para esto, ¿no? Para coordinar, para unificar criterios y para mejorar. Articulando como lo hacemos todos los días, con el área de Secretaría de Seguridad, el Centro de Monitoreo, con el área de tránsito, con Mario. Es de todos los días esto. Bueno, obviamente, tenemos que estar un pasito adelante e ir viendo ciertas cosas que nos pueden ayudar a prevenir el delito, ¿no es cierto? Ni siquiera te diría solamente a prevenir el delito, sino a detectar personas con pedido de captura o autos con pedido de secuestro. Entonces, nosotros nos reunimos hoy, pero lo hablamos todos los días por teléfono, es continuo. Pero están buenas estas reuniones porque también nos sirven para volcarlo en un papel, que se vea lo que nosotros pretendemos y de ahí, bueno, bajar líneas para todos lados y que trabajemos en forma coordinada. En este caso puntual, con el tema de las cámaras de seguridad, que es para ser un poco, no tanto preventivo, que es lo que utilizamos, pero para ser proactivos también, como lo venimos haciendo, pero incrementándolo más en ciertos lugares de la ciudad. La idea es documentarlo y traerlo a la mesa de trabajo para que todos estén al tanto y sepamos qué es la necesidad que tenemos nosotros y las necesidades que tiene la ciudad en ciertos horarios, en ciertos lugares. Entonces, es importante volcarlo y de ahí transmitirlo para que de ahí se baje línea para todos lados y tenemos la misma sintonía con lo que pretendemos para la prevención. Estamos en esa cantidad de dispositivos, vamos a llegar a los 500, como nos pidió nuestro intendente antes del fin de año, así que trabajando activamente con todo lo que es la prevención del delito. Como decía Andrés y Pablo hace un rato, nosotros estamos de alguna manera amalgamando lo que es el Plan Integral de Seguridad del municipio con este documento que presenta el jefe departamental, donde de alguna manera tenemos que interactuar todos juntos para hacer la prevención del delito. Nosotros, desde acá adentro, trabajando los operadores activamente, mirando cámaras, interactuando con el personal policial que tenemos acá, y de alguna manera todo esto trasladarlo al personal policial que está en el territorio haciendo su trabajo. Los móviles que están en la zona, los bici policía, la motorizada, de alguna manera entendiendo cuál es el trabajo. El operador visualizando todo tipo de eventos, lo que estábamos hablando recién, la reunión que mantenemos con la preocupación que hay con los escroches, con los robos de moto, de bicicleta, interactuando con las cámaras en los lugares a veces donde el móvil puede llegar, pero nosotros tenemos que hacer el aporte con las cámaras de seguridad en esos lugares donde a veces el móvil, porque está ocupado en otro evento, no puede trasladarse. Entonces, todo esto es interactuar permanentemente en pos de la seguridad de la ciudad de Junín.